Hola chicos, bienvenidos al canal de TenoChar en español. Para el día de hoy traemos un video que de seguro te va a interesar, y es que te vamos a mostrar como puedes transferir los datos de WhatsApp desde tu dispositivo iOS hacia tu dispositivo Android. Esto te servirá para cuando desees ya cambiarte de sistema operativo, pero no quieras perder todos tus datos de WhatsApp. Y se merece un video, debido a que no es tan fácil transferir estos datos entre estos dos dispositivos que cuentan con un sistema operativo totalmente diferente. Si realmente te interesa este video, quédate acá para que aprendas cómo transferir todas tus informaciones. Bien, para la demostración de este video tenemos los dispositivos. Un dispositivo Android al cual le vamos a transferir los datos de WhatsApp, y el dispositivo iOS que cuenta ya con los datos que vamos a transferir. Hay múltiples formas de transferir estos datos. La primera forma que le quiero mostrar es a través de correo electrónico. Para esto vamos a ir al dispositivo iOS y vamos a ubicar la conversación que queremos transferir. Luego de esto deslizamos hacia la izquierda y vamos a hacer clic en la parte que dice más. Luego vamos a elegir la opción que dice exportar chat. En caso de que tengamos archivo multimedia, nos va a dar la opción para ver si queremos incluir estos datos. Como no tenemos ninguna información multimedia, nos lleva directamente a elegir la aplicación con la que lo vamos a transferir. En este caso vamos a ubicar la parte de correo electrónico. Listo, una vez hayamos colocado el correo electrónico con el cual deseamos compartirlo, le damos en enviar. Luego de esto vamos a poder verificarlo en nuestra bandeja de entrada. En este caso tengo el correo configurado en el dispositivo Android, por lo que simplemente solo tengo que irme a la bandeja de entrada y ubicar el mensaje que acabo de enviar. Vamos a abrir el archivo adjunto que fue la conversación de WhatsApp, y esta es la manera como se vería nuestra conversación exportada a través de correo electrónico. Aquí se visualizan los mensajes y los archivos multimedia se descargan de manera independiente. No es una vista muy agradable, pero es lo que tenemos y lo queremos hacer a través de correo electrónico. Cabe recalcar que este proceso también lo tenemos que hacer con cada una de las conversaciones para poder tenerla en nuestro correo electrónico y verlo de esta manera. Otro método que también podríamos utilizar es la copia de seguridad que se almacena directamente en la nube. Para esto vamos a ir a las configuraciones de WhatsApp de nuestro iPhone. Vamos a ir a la parte que dice chat, Y luego de esto vamos a ver el apartado que dice copia de seguridad. Aquí podemos darle donde dice realizar copia de seguridad ahora y automáticamente se estaría realizando en la nube. Claramente esta copia de seguridad solamente podríamos restaurarla en otro dispositivo iOS. Nunca podremos restaurar esta copia de seguridad en el dispositivo Android de manera directa, ya que son dispositivos con sistema operativo totalmente diferentes, y los dispositivos iOS almacenan su copia de seguridad en la nube de iCloud, mientras que los dispositivos Android almacenan su copia de seguridad en la nube de Google Drive. Así que este método de realizar una copia de seguridad para luego transferirla solamente funcionaría si lo vamos a hacer desde un iPhone hacia otro iPhone. Bien, la siguiente forma nos permitiría transferir todos los datos de WhatsApp a través de una aplicación móvil, y esta la vamos a encontrar en la tienda de Google Play en el dispositivo Android. Vamos a buscar la aplicación de iCloud Phone Transferencia de WhatsApp. Esa es la aplicación que tenemos por acá, que como ven ya yo la tengo por acá instalada. Esta aplicación solo está disponible para los dispositivos Android, pero nos permitirá transferir los datos de WhatsApp entre dispositivo Android y dispositivo iOS. Así que simplemente vamos a abrir nuestra aplicación y vamos a aceptar los términos y condiciones que nos solicita. Luego de esto, cuando nos encontremos en esta pantalla, vamos a ver las diferentes opciones que tenemos para transferir los datos. Podemos transferir los datos de WhatsApp como también los datos de WhatsApp Business. En este caso, utilizaremos WhatsApp Messenger. Aquí tenemos tres opciones para transferir. Transferir de un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS. Transferir de un dispositivo iOS hacia un dispositivo Android. Y por último, transferir desde un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android. Vamos a elegir la segunda opción, que es lo que nos interesa. Transferir los datos del dispositivo iOS hacia este dispositivo Android. Aquí es donde tendremos que conseguir un cable OTG para poder conectar estos dos dispositivos de manera directa. O si contamos con el nuevo cable de iPhone, que en un extremo es el aire y en otro extremo es tipo C, también lo podemos conectar de forma directa. Bien, he colocado los dispositivos de manera horizontal para poder conectarlos. Una vez estando conectado, el dispositivo Android va a detectar el dispositivo iOS, por lo que le vamos a dar en aceptar para que pueda leer los datos del iPhone. Le damos en aceptar. Elegimos la aplicación de iCarphone. Le damos en siempre. En el dispositivo iOS nos presenta el típico mensaje que si queremos confiar en este dispositivo. Le damos en confiar. Bien, una vez le demos en confiar, vamos a ver que ya estamos conectados de manera exitosa. Así que ahora vamos a dar donde dice empezar a transferir. Seguimos cuidadosamente los pasos que nos muestra la aplicación de iCarphone y automáticamente se empezaría a trasladar todos los datos de WhatsApp para el dispositivo Android. Ya por último, tenemos la manera más fácil y recomendada que es a través de la aplicación de iCarphone Transferencia de WhatsApp en su versión para escritorio. Así que vamos a ver cómo podemos hacer esta transferencia. Para esto, vamos a ir a nuestro ordenador y abrimos el navegador directamente en la página de TenorChart para poder descargar el software de iCarphone Transferencia de WhatsApp. Los links para ir directamente a esta página van a estar en la descripción de este video. En la primera pantalla de la página encontramos todo lo que puede hacer el software, incluyendo la transferencia fácilmente de WhatsApp y WhatsApp Business entre dispositivo Android y dispositivo iOS. Si deslizamos hacia abajo, vamos a encontrar otros plus que tiene la aplicación. Si estamos utilizando una PC con sistema operativo Windows, hacemos clic en la parte que dice descargar gratis. Mientras que si estamos utilizando una PC con sistema operativo Mac OS, pues simplemente hacemos clic donde dice descargar para Mac OS. En este caso, utilizamos una PC con Windows, damos en descargar. Automáticamente se empezará a descargar nuestro archivo instalador, mismo que tenemos que instalar en nuestro ordenador. Para instalar el programa de iCarphone Transferencia de WhatsApp, simplemente hacemos doble clic. Le damos los permisos de administrador, hacemos clic en Siguiente, Siguiente y listo. Esto sería todo para instalar nuestro software. Una vez hayamos instalado la aplicación de iCarphone, nos va a dejar un icono así como este que tenemos. Hacemos doble clic y le damos los permisos de administrador para ejecutar nuestro programa. Nos encontramos en la primera pantalla que nos ofrece el software. Aquí podemos ver las diferentes aplicaciones soportadas. Tenemos la aplicación de WhatsApp Messenger, WhatsApp Business, LINE, entre otras aplicaciones de mensajería. Para el video del día de hoy, hacemos clic en la primera opción que es WhatsApp Messenger. Aquí en el menú izquierdo encontramos dos opciones para poder hacer la transferencia de nuestros datos. La primera es una transferencia directa conectando a través del cable USB los dos dispositivos al mismo tiempo. La segunda es haciendo una copia de seguridad del dispositivo origen para posteriormente restaurarla en el dispositivo destino. Y la última opción es para ver las copias de seguridad que hemos hecho recientemente. Para la demostración del día de hoy, utilizaremos la segunda opción que es realizar una copia de seguridad en primer lugar y luego restaurarla en el dispositivo destino. Para realizar la copia de seguridad del dispositivo origen, basta simplemente con conectarlo a través del cable USB. En este caso, conectamos el dispositivo iOS. Una vez conectado, acá en esta sección nos va a aparecer la información del dispositivo. Si desplegamos, vamos a ver todos los dispositivos que tenemos conectados. En este caso, simplemente aparece nuestro iPhone 7. Ahora hacemos clic en la parte que dice realizar copia ahora. Automáticamente se empezaría a hacer una copia de seguridad de WhatsApp del dispositivo iOS. La duración de este proceso dependerá de qué tan grandes sean los datos que tengan almacenados. En este caso, no tengo una gran cantidad de datos, por lo que este proceso debería ser de manera inmediata. Listo, como pueden ver, la copia de seguridad ha sido realizada con éxito. Voy a hacer clic en la parte de atrás y voy a ir donde dice ver y restaurar. Aquí nos aparecen dos copias de seguridad. Una que hice anteriormente de un iPhone 6S y esta que acabamos de hacer del iPhone 7 Plus. En la parte inferior vamos a encontrar cuatro opciones. La primera es restaurar a un dispositivo iOS. La segunda es restaurar a un dispositivo Android. La tercera opción sería ver y por último sería eliminar cualquiera de estas copias de seguridad. En este caso, el video del día de hoy trata de cómo restaurar los datos del dispositivo iOS en un dispositivo Android, por lo que vamos a elegir en primer lugar la copia de seguridad del iPhone 7 Plus y luego restaurar a un dispositivo Android. En esta pantalla vamos a ver la información de la copia de seguridad y cuánto ocupa, para que tengamos en cuenta que tenemos que tener la misma cantidad de espacio en el dispositivo destino, en este caso el dispositivo Android. Vamos a proceder a conectar el dispositivo a través del cable USB. Bien, ya hemos conectado el dispositivo y aquí nos aparece la información, Samsung Galaxy A20. Hacemos clic en la parte que dice restaurar. Nos indica que si tenemos alguna información de WhatsApp en este dispositivo, que lo recomendable sería hacerle una copia de seguridad ya que se van a sobreescribir por los datos que les vamos a introducir. Como no tenemos ninguna información de WhatsApp, le voy a dar en continuar. En el primer proceso, se nos indica que debemos colocar nuestro número telefónico, el número que está registrado en el dispositivo iOS. Una vez colocado nuestro número telefónico, hacemos clic en verificar. Listo, ya los datos se están restaurando como vemos acá en el segundo paso. Y de manera casi inmediata, se restauraron los datos de WhatsApp en el dispositivo destino. En este caso fue de manera instantánea, ya que esta copia de seguridad no ocupa tanto espacio. Una vez se haya finalizado el proceso en nuestro ordenador, vamos a ir directamente a nuestra tienda de aplicación Play Store y vamos a ubicar la aplicación de WhatsApp para instalarla en el dispositivo. Una vez se haya instalado la aplicación de WhatsApp, le damos en abrir y vamos a configurarla con el número telefónico que acabamos de poner en nuestro ordenador. Como pueden notar, hemos colocado nuestro número telefónico y automáticamente en el dispositivo iOS, deja de funcionar la aplicación de WhatsApp. Le damos en continuar en el dispositivo Android y permitimos todos los permisos que nos está pidiendo. Le damos en permitir y aquí como pueden ver, dice que está buscando copias de seguridad. Le damos en restaurar, esta es una parte importante porque es el único chance que tenemos para poder restaurar los datos. Dice que esta copia de seguridad se ha hecho hace 4 minutos, es decir, la que acabamos de hacer a través del software de iCalform. Le damos en restaurar. Luego de haber finalizado la restauración de la copia de seguridad, le damos en siguiente, colocamos nuestro nombre, en este caso yo colocaré uno de prueba. Le doy en siguiente y ya aquí deben aparecer todos los chats que teníamos en el dispositivo iOS. Listo, como pueden notar aquí tenemos todos los chats y todas las informaciones que teníamos en el iPhone. Ya nuestros datos multimedia se van a restaurar en segundo plano. Esta es la única manera que tenemos de transferir los datos de WhatsApp entre estos dos dispositivos que son totalmente diferentes. Descargando el software de iCalform, transferencia de WhatsApp y siguiendo los pasos mostrados en este video. Espero que haya sido de mucha utilidad y que se suscriban al canal. Si tienen alguna duda no olviden dejarlo acá debajo en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Será hasta una próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!